Una Navidad tranquila para el Hospital Pediátrico Municipal. Este año solo se registraron entre el 24 y el 25 de diciembre un aproximado de 60 atenciones en el Hospital Pediátrico de Encarnación. Bueno, la verdad que estuvo muy tranquilo. En total lo que fue el 24 de diciembre tuvimos 38 pacientes por el área de urgencias y el 25 tuvimos 24 pacientes. No superamos los 100, estamos bastante tranquilos. No tuvimos casos graves, no hubo reportes de chicos con quemadura por juegos pirotécnicos ni nada. Más bien cuadros febriles, cuadros de control que han pasado por la urgencia. Dentro de todo entonces fue una Navidad tranquila para la ciudad, por lo que se ve en este sector por lo menos. Sí, la verdad que sí, porque años anteriores tuvimos mucha más afluencia de pacientes, algunos que otros casos de chicos accidentados. En esta ocasión no tuvimos ninguna novedad al respecto. Entonces yo creo que fue, en general en la ciudad, fueron días festivos tranquilos. Entonces para el 31 esperemos que esté de la misma forma los mismos resultados. Así mismo, esperamos que las familias pasen juntas, unidas y no por los hospitales, cuidarle a los chicos en el transporte, en biciclos. Reiteran a la ciudadanía acerca de las precauciones que hay que tener en cuenta al ingerir alcohol y realizar actividades bajo su efecto. ¡Gracias!